La presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para rogar la bendición y el matrimonio El matrimonio es un estado honroso constituido por Dios, cuyo significado profundo nos habla incluso de la unión mística que existe entre el Señor Jesucristo y la Iglesia Y cuya santidad Jesús adornó y lo moció por su presencia en las bodas de Canaria y Galilea, donde cobró su primer milagro El apóstol Pablo lo consideró un estado honroso y dejó sabios consejos para que la relación de la pareja que se une en matrimonio Prospegue desde la felicidad Es por eso que la vida matrimonial no debe ser tomada con ingresa, ni debe asumirse el casamiento sin un mal cuidado de responsabilidad Las dos personas que están frente a nosotros han manifestado su posición de asumir este compromiso delante de Dios y de los hombres Y a partir de su fe han llegado hasta aquí para obedecer la palabra de Dios y pedir la bendición de este matrimonio Si alguien puede demostrar alguna causa justa por la que ellos no puedan unirse legítimamente Que hable ahora o vaya para siempre Seguimos con la ceremonia de bendición Vamos a ir a la promesa de los donos Aquí estamos para orar, para que Dios bendiga este patrimonio Ya los hermanos se han pasado el día de hoy en la Municipalidad Distrital de Huachaca Provincia de Chupaco En casa de la autoridad Así Dios estableció en el romano capítulo 13 El desperdarse a la autoridad Y en casa son las autoridades Lo pastoral que hacemos es una oración de bendición para que Dios confirme en matrimonio Amén Wilder Ernesto, Wilder Ernesto Torres, Romero y Jazmín, ya un bautista Conforme deseo de ustedes de llegar a este lugar para sacrificar ante Dios y los hombres su unión de amor Les ruego que contesten a las preguntas que voy a formular Wilder Ernesto Torres, Romero Confirmas ante Dios y nosotros, como hombre cristiano Haber aceptado ante las autoridades civiles de nuestra nación A Jazmín, ya un bautista Como dirigirme esposa Para vivir unidos conforme a las ordenanzas de Dios En el Santo Estado de la Memoria Promete firmemente amarla, respetarla, cuidarla Tanto en lo material como en lo moral y estructural Cuidarla cuando ella esté enferma Con salud Sé el tiempo de dificultad, tiempo de prosperidad Como asimismo de educar todos tus afectos conyugales a ella y solamente a él Todo el tiempo que Dios les conseja para vivir como esposo y esposa Asimín, ya un bautista Confirmas ante Dios y nosotros, como mujer y como cristiano Haber aceptado ante las autoridades civiles de nuestra nación A Wilder Ernesto Torres, Romero Como legítimo esposo Para vivir unidos conforme a las ordenanzas de Dios En el Santo Estado de la Memoria Promete firmemente amar, respetar y ayudar Tanto en lo material como en lo moral y espiritual Cuidarlo cuando él esté enfermo con salud Sé el tiempo de dificultad, el tiempo de prosperidad Como asimismo de educar todos tus afectos conyugales a él y solamente a él Todo el tiempo que Dios les conceda la vida Para vivir como esposa y esposa Habiendo escuchado su multa promesas Siendo Dios y todos nosotros testigos de ellas Les ruego que estrense en su mano que nos puedan saludar Con la mano derecha, estrense mirando para acá Con la mano derecha, los peros son los peros que están mirando para acá Para que así escuchen lo que la Palabra de Dios aconseja a ambos Amén Vamos a la lectura de Bíblicas Génesis capítulo 2, versículo 20 y adelante La Palabra de Dios es así Y puso Adán al hombre a toda bestia y al lado de los cielos Y a todo ganado del campo Más Padrán no salió ninguna gloria para él Entonces Jehová Dios hizo caer su lloro profundo sobre Adán Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la parte de su lugar Y de la costilla que Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomado Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y será una sola parte Amén Ahora vamos a la otra lectura bíblica En Efesios capítulo 5 Versículo 22 en adelante Dice así Las casadas estén sujetas a sus propios marinos como al Señor Aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo Está dando un consejo para las casadas Las casadas estén sujetas a sus propios marinos como al Señor Porque el marino es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Lo que nos enseñamos Porque es el Señor a la Biblia Porque nadie aborrece otra más su propia carne Sino que la sostiene en plena cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola taja Ahora ya no son dos personas Son una sola taja ¿Verdad? Porque la mujer fue tomada de domo La Biblia dice que la mujer era una idónea de varón Dios creó primeramente al varón No importó, no se formó una idónea para él Puso sueños sobre Arán De la costilla de Arán Se formó ahí en la vida ¿Amén? Entonces, en el versículo 23 dice Por lo demás, cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido ¿Amén? Ahí están los textos bíblicos Muy bien, vamos a seguir con la ceremonia Como está la promesa de niños Para ello vamos a invitarnos a ponerse de pie por favor Que están en la banca Pongan a servir Vamos a orar Para nosotros Que Dios bendiga y nos santifica ¿Ya? Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios Dios de Abraham Mensaje de la Cosa Que adora en el Espíritu y en verdad Dios mío Por el puerto sábado Bendice, santifica Bendice esta reunión de matrimonio De los ruegos de Dios eterno En el nombre del Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo ¿Amén? Lo que está grabando es como su hacienda Aleluya Desde tiempos antiguos El anillo ha sido utilizado por el hombre Para firmar pactos importantes Fue así que con el correr de tiempo El anillo se ha consagrado Al propósito simbólico De señalar la pureza En el pacto del matrimonio La pureza que debe Repensar al mismo El amor que da sentido a la pareja Se encuentra simbolizado Por el símbolo perfecto Que no tiene principio Ni duro Wilder, Néstor, Torres, Romero Y Jazmín, Yaui, Bautista Habiéndose prometido amor eterno Les ruego que confirme sus votos Mediante que entregan los anillos Como prendas de pie Wilder, Néstor, Torres, Romero Entregas este anillo A Jazmín, Yaui, Bautista Como un testimonio del amor Que sientes por ella Al entregar este anillo A Jazmín, Yaui, Bautista Le haces partícipe De los bienes materiales Que Dios te ha dado Y de los que te dé el futuro Muy bien Con la mía y con la mía Como si le sacas el cuento Y le damos un aplauso Para el señor Jesús A Jazmín, Yaui, Bautista Entregas este anillo A Wilder, Néstor, Torres, Romero Como un testimonio del amor Que sientes por él Al entregar este anillo A Wilder, Néstor, Torres, Romero Que hace partícipe De los bienes materiales Que Dios te ha dado Y de los que te dé el futuro Muy bien Con la mía y con la mía Un aplauso para el señor Jesús Muy bien Muy bien Pónganse de la mano Es un momento No, pues quiero saludar A ustedes Van de la mano para acá Ahora vamos a ir a la declaración Más muy bien ¿Verdad? Wilder, Néstor, Torres, Romero Y a Jazmín, Yaui, Bautista Al de su declaración Llamarse mutuamente Y entenderse fe El uno al otro Y habiendo escuchado Nosotros Como testigos delante De Dios Mútua promesa De ser esposo Y esposa Respectivamente Durante todos los días Que dio de estorcer Para vivir juntos En esta tierra Yo como ministro Del Evangelio De el Señor Jesucristo Y pastor de este ministerio Iglesia Vente Costa de la Paseja Y sabiendo que ustedes Han cumplido Con los requisitos legales De la declaración Los reconozco Delante del Dios viviente Y de los testigos Aquí presentes Como esposo Y esposa Y deseo Es que Dios Tenrá Grandes bendiciones A ustedes Ahora vamos a adorar Sobre días Para hacer una oración Con ustedes ¿Verdad? Los que están grabando Se ponen en Los que están grabando Se ponen en oración ¿Ya? Comienza a decir Gloria, 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 gloria Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te agradece Y salve Con tus sueños Los padres queridos Por eso Dios te matrimonio Dice el Padre Que Dios En la palabra Dice Multiplicados Y justificados Confirma la bendición Para este matrimonio En el nombre Del Señor Jesús Gracias En el nombre De Jesús Amén Pónganse de pie Por favor ¡Venir! Señorío! ¡Verdad! ¡Freitas! ¡Verdad! muy bien, vamos llegando a la parte final de esta ceremonia de bodas aquí en la iglesia aquí tenemos juntos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde, mañana domingo hay campaña, a partir de las 7 de la mañana todos quieran invitados ven, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en parte a quien está acercado los días no son comunes, son tiempos difíciles y hay que buscar a Dios hoy más que nunca, amén es el consejo que le damos, el consejo de la palabra buscar a que Dios pueda ser hallado porque va a haber un tiempo donde no vamos a hallar la presencia de Dios vamos a levantar nuestras manos para retenirnos con la paz del Señor Jesús que le crees tengan un sitio, llevan las manos y van a decir la paz del Señor Jesús y ya conmigo la paz del Señor Jesús la paz del Señor Jesús y la paz del Señor Jesús aplausos para el Señor Jesús gracias aplausos 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 la paz del Señor Jesús 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 a la paz del Señor Jesús gracias agradezco gracia estar